Se discute de nuevo el tema del Código Penal, Adolfo, y yo quiero retomar mi planteamiento sobre el tema de la eximente. Creo que tú estabas aquí cuando lo discutimos, ¿verdad que sí? La eximente que plantea el Código, porque insisten algunos sectores en que hay en el informe, en el Código, las tres causales están fuera de discusión, y no es verdad. El artículo 112 de esa ley establece una eximente, que para mí son dos. La voy a leer para que como abogado tú hagas tu juicio. Sí, por favor. Artículo 112 de eximente. La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimiento de salud público o privado no será sancionada si para salvar la vida de la madre y del feto en peligro se gautan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho. Esa eximente dice que para mí, para mí que soy un mal lector, un mal lector no, yo sé leer, lo que no sé es escribir ni hablar. Para mí ese eximente del artículo 12 dice que hay dos causales fuera del escenario. No sé por qué desde el Congreso y la clase política tratan de mentir y seguir diciendo que no, que las causales están para no buscarse un problema con la iglesia que hace que este fin de semana insiste en que se está perdiendo tiempo en no aprobar el código penal. La verdad que ya es bochornoso el tiempo que ha pasado, llevamos tres años en esta legislatura, en esta legislatura no, perdón, en este periodo legislativo con el código tirándoselo de pelota de ping pong, el Senado y la Cámara de Diputados engañando a la gente. Pero no pueden decir que las eximentes no están ahí, porque están dejando un espacio para que luego aparezca alguien que diga no, la interpretación, vamos a interpretar la ley, vamos a mandar para que se vio a dónde, para que interprete. Ese artículo 112, cuando define que si la madre está en peligro y el feto está en peligro, son dos de las causales. Yo no entiendo. No, 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 no. Es que eso que tú acabas de leer no tiene nada que ver con las causales. Vamos a leerlo. Léelo. Tú estás hablando precisamente de eximente. Una cosa es el aborto y otra cosa es un eximente. ¿De qué es el eximente del aborto? Pero ahí no te está hablando de eximente de aborto. Léalo de nuevo. Aborto. Quien mediante... Sesión 3. Sí, sí, sí. Del aborto. Y comienza con el artículo nuevo, el aborto. No, el que tú leíste ahorita. Sí, define. Pero tú estoy diciendo para que entendamos el contexto. No, no, no. Leíme el de ahorita. Pero para que entendamos el contexto. Es la sesión 3 de la ley, de ese capítulo de la ley que define el aborto. Y entonces, sanciona el aborto. Leí el aborto. Sanciona el aborto. No, no, leí que es un aborto. Aborto. Quien mediante alimento, brebaje, medicamentos, sondeo, tratamiento, produzca, causa la interrupción de un embarazo, una mujer coopere, está sancionado. Exacto, eso es un aborto. Condena el aborto. Es un aborto. Sí. Ok. Ya pasaste de eso. Sigue en la misma sesión. Sí. No has cambiado ni de capítulo, no se sigue en la misma sesión. Artículo 10, artículo 11, 111, perdón, y artículo 102. 102. Sí. Eximente del aborto. No, no, no es del aborto. Para la penalidad del aborto. No, es que no es eximente del aborto. Es eximente de penalidad. Es penalidad. Es penalidad de la penalidad. Sí, pero no es lo mismo un eximente para usted poder cometer un aborto. De penalidad. Tiene que brincar en la altura. Es eximente de por qué no te penalizan si resulta mal. Es penalidad para el profesional médico. Sí. Para la persona. Pero léelo, léelo. Para la persona que practique un aborto bajo estas dos condiciones. No, no, no. Yo leo. No, es que no te dice eximente, no es para la persona que practique un aborto, no. El eximente es para que el médico, en su actividad médica, si se le muere un muchacho, no le pase nada. Porque cumplió con todo. Él no estaba practicando aborto. Exacto, exacto. Él estaba haciendo lo que le manda la medicina. Dice el asiento doce. Por favor, escúchenlo. La interrupción del embarazo, que es lo que definieron arriba como aborto. Está bien, sigue. Si, practicado por personal de la salud especializado en un establecimiento de salud público o privado, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto, en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento. Después de un médico haber hecho todo, no, 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 escúchame, pero escúchame. Después de un médico haber hecho todo lo que la ciencia le manda para que esa muchacha no aborte, y aún después de que el médico hizo todo, tiene que abortar, ¿quién tiene que limpiarla? Entonces, no es penalizado, ¿por qué? No, por eso. Hoy está penalizado ese médico. ¿Eh? No, no, no. Cuando la vida de la madre está en peligro. No, 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 no. Es una de las cosas. Lo que son penalizados son los médicos. ¿Qué es un aborto? No, pero lo que son penalizados son los médicos que cometen el aborto sin haber recorrido ese trayecto que te dice el 110. Exacto, pero que hoy, aunque consigas ese trayecto y haces, tú eres perseguible. No, 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 no. Si tú lo demuestras, hermano, hoy, si me permite. La ley hoy sanciona todo. Porque el asunto es que como quieres perseguible es porque tú tienes que demostrarlo. Si me permite. Tú tienes que demostrarlo. Si me permite. Si me permite. Si usted, por ejemplo, su esposa está embarazada y le dicen que tiene lo que le llamaban antes ataque de frenesí, que es una preeclampsia o eclampsia, ¿verdad? Presión alta, que yo cuento, albúmina, son tres elementos y está en peligro. Lo llaman a usted y lo consultan y le dicen, mire, esta es la situación. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Agotar lo último, lo último. Y si está en riesgo la vida de la madre, termina se analizando el feto. Llaman al papá, ¿cuál usted quiere que sea? ¿Cuál usted quiere que sea? No, pero estamos analizando esto. Pero si estamos analizando lo que tú me estás leyendo, no me retrotrague entonces al código viejo, porque eso es lo que estamos analizando. A partir de eso, usted tiene que agotarme todo. Claro. Entonces, ¿qué tú harías si te llaman en esas circunstancias? Mira, ya, aquí se va a morir si usted no decide. Sí, sí. Porque en última instancia, el médico te dijo, ¿por qué tiene que elegir? Porque de no elegir se mueren las dos. Claro, claro. Pero hoy, 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 hoy. Estamos hablando de hoy, porque usted me está leyendo el código de hoy. Y yo insisto en que... Entonces, ciérreme eso y vámonos al código de hoy. No, 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 vamos a quedarnos en este. Porque yo quiero insistir, yo quiero insistir, Adolfo, no entiendo la lógica de la interpretación del abogado, pero yo leo aquí que hay aquí dos causales salvadas en ese eximente. Dos, cuando la vida del feto está en peligro y cuando la vida de la madre... Pero lo que se quiere en el código no es eso, se quiere el aborto puro y simple. Sí, pero... No, pero hoy es la razón. La vida de la madre está en peligro. No, no, es... Cuando la vida... Sí, pero básicamente lo que se quiere garantizar, como los países de verdad, es el derecho que tiene la mujer a decidir si le nace o no es un niño. Y a decidir si el niño es producto de un incesto o de una violación, que ella pueda decidir. Sí, pero además, que eso es a lo que se está oponiendo la iglesia. Exacto, porque el niño no tiene la culpa. Pero para no salir a ella, ahí hay una cosa esencial. Se está persiguiendo. Sí. Se está persiguiendo. Sí. O sea, lo que va a pasar es que cuando se persigue y el médico puede demostrar que cumplió los requisitos que se establecen, entonces no va a ser penalizado. Y ahora el médico no se atreve a ponerle la mano porque si lo produce... No, lo hace. No, pero si él demuestra... Lo hace, si él demuestra... No, pero... Han sancionado muchos médicos, a pocos médicos, porque no es verdad que hay tantos médicos sancionados por eso. No. Porque tampoco han podido demostrar que cumplió con el rigor ciencia. ¿Entiendes? En otra palabra, en este caso, lo que se está pidiendo ahora es que una muchacha pueda decir, bueno, coño, me preñé, déjame y me hagas ese aborto. Exacto. Y eso es lo que nos requiere. No, es el libre aborto. En otra palabra es evitar el relajo. No, no, no. Ese es el libre aborto que aquí no se puede aprobar. Pero, ¿por qué? Porque entra en contravención con la propia constitución. Exacto. Exacto. Que te garantiza el derecho a la vida. Correcto. Ahora, aquí, la propia constitución, Adolfo, en el artículo 42, en su numeral 3, búsquelo, define que la autoridad del médico sobre la vida, no tiene que consultar a nadie, él tiene autoridad sobre la vida, bajo, en el momento en que esa vida esté en peligro. Sí. Entonces, bajo esa sombrilla, bajo esa sombrilla, sí, claro, bajo esa sombrilla es que se pone este cimente por primera vez en el código. Ese cimente 112. Pero está bien, porque eso no es lo que buscan las abortistas. Ah, no, no. No es eso lo que buscan, este cimente a ellas no les interesa. Pero, perdóname, Adolfo. Lo que les interesa es que es tu derecho a abortar cuando le des su real. Perfecto. Porque con eso ya están en acuerdo. Pero las tres causales, las causales son tres. Búscala. Uno. Sí. Cuando la vida del niño está en peligro, del feto está en peligro. Sí. Cuando la vida de la madre está en peligro. Y cuando el producto es consecuencia de un incesto o una violación. Bueno, pero ahí donde hay... Entonces, yo digo... Perdóname, para que tú me entiendas. ¿Entra la parte cuando la criatura viene con una deformación? Sí, esa es cuando el feto es no viable. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo digo? Que con este cimente... Cuando hay que no viable es relativo. Que con este cimente, Adolfo, yo quiero que tú lo leas tranquilo en tu casa. Yo no lo he leído. No viable es relativo. Esas tres causales. Hay dos salvadas en el 112. Es lo único que quiero plantear. Pero lo no viable es relativo. Porque un niño, aún con una deformación, puede vivir. Pero ¿qué es lo que han estado haciendo históricamente los médicos que provocan abortos? Entiende. ¿Cuál es el argumento de ellos? Precisamente decir que la madre está en peligro. ¿Cuál es el rigor ciencia que han tomado para eso? Demostrarlo. ¿Ninguno? Ahora hay que demostrarlo. Solamente sale a colisión el rigor ciencia cuando se le muere una madre. Entonces la familia... No se sabe la cantidad de científicos que han sacrificado. Tú sabes los médicos abortistas multimillonarios porque te meten una muchacha, 10 muchachas al día. Sí. Y te preguntan, el rigor científico, el médico que lleva el rigor científico no es posible hacer al día 5 abortos. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con un rigor. Es más, sí poniendo en riesgo la vida de la propia madre. Claro, eso es lo que hacen. Eso sí. Eso sí. Eso es lo que hacen, poner en riesgo la vida de la propia madre que fue allí a abortar. Y como él cobra por abortar, no importa que la muchacha tenga más de 20 y tantas semanas, aún así decide hacerlo. Mi lógica no es de abogado, es de ingeniero, y entiendo en mi lectura que están aquí dos... Mi lógica es que hagan con el aborto lo que ellos quieran, pero que aprueben el bendito código que este país necesita. Y mi lógica es que para aprobar el asunto del aborto hay que quitar de la constitución dominicana que protege el derecho a la vida. Uno o los dos. O quitamos de la constitución la protección del derecho a la vida desde la concepción para poner lo que quiere una gran cantidad de abortistas. O respetamos la constitución. Que es el principal de los derechos humanos. Yo entiendo que la constitución, en el artículo 42, da la posibilidad de viabilizar la prohibición, permitir el aborto para cuando la vida está en peligro. Pero que no es a eso que se está refiriendo. Que no tiene que ver con el otro artículo. Exacto, porque el tema de hoy en día no es el aborto por el aborto, es el aborto de manera deportiva. El derecho que quieren tener como Estados Unidos, tú vas a abortar. ¿Por qué? Porque yo quiero abortar. Porque quiero abortar, hermano. No me interesa. Y hay que hacerte tu vaina. Pero ese es otro tema. Eso es lo que aquí quieren. Eso es otro tema que en algún momento tendremos que ver con el aborto. Son los mismos que te legalizan la droga. Los mismos que te legalizan la droga. Las sociedades no son estáticas. Llegará un momento en que lo que se hace en Estados Unidos lo vamos a hacer nosotros. Porque en el siglo XXIII la iglesia católica, los científicos de la iglesia católica ya en el siglo XXIII decían que ese efecto que se forma en el vientre de una madre era considerado un ser humano al momento que su corazón latía y tenía sangre, lo cual se generaba y se producía a la sexta o séptima semana. Yo, yo permitiría el aborto hasta antes de la sexta semana. Después de la sexta semana, usted está matando a un muchachito. ¿Y antes de ahí qué está matando? ¿Y antes de ahí qué? Un par de células en formación. Pero antes de tú ser un muchacho, ¿qué eras? Un espermatozoide. ¿Y qué es un espermatozoide? Un hombre en potencia. Un ser humano en potencia. Sí, pero ya cuando hay un corazón latiendo en la sexta o séptima semana. Después de que el corazón esté latiendo, hay una glándula de secreción interna que se llama hipófisis, que está en la base del cerebro. Que es la que permite que tú llegues. Exactamente, que determina todo en la vida. Te determina todo. De todas maneras, yo permitiría el aborto antes de esa sexta o séptima semana. Yo creo en eso. Pero qué bueno que tú no eras presidente. No, ni legislador. Ni legislador ahora. Pero en su momento, en alguna ocasión, lo vamos a tener que conocer. Tú ves una sociedad como la Argentina que te dice hasta la dieciséisava semana. En Estados Unidos en las doce semanas te permite. La aspiración es que el código se apruebe antes de que usted vuelva a ser legislador. Mira, con esta descomposición mundial que tenemos, yo no dudo que lleguemos a lo que está pasando en Estados Unidos y en cualquier parte de Europa y el mundo. Vamos a llegar. Claro. Pero esperemos llegar. Mientras tanto, vamos a gastarnos lo que tenemos que gastarnos. En segundo lugar, compañeros. Y no pasa nada. Vi un grupo de enfermeras hoy, varios gremios de enfermeras de nuevo. Recuerden que la semana pasada estaban de fiesta. Llamaron paro escalonado a partir de mañana por la situación que se está viviendo en los hospitales. Ya no solamente por la presencia de ratones, la falta de insumos, que no hay, que están. Bueno, Roberto el otro día denunció que se estaban rehusando hasta jeringuilla aquí. Fuiste tú que hablaste de un rehuso de jeringuilla aquí. No, fueron unos médicos, unas enfermeras que denunciaron. Y aquí lo reprodujo como noticia. Aquí se produjo como noticia. Sí. El hecho es que parece que hay razones más que válidas para que las enfermeras protesten en procura de salvar la desatención que hay sobre este tema. Hay un deterioro muy marcado en el sector salud, lo cual luce irracional. No tiene sentido que gente tan exitosa como Mario Lama o como Daniel Rivera no hagan conciencia de la situación que se está denunciando. Y deben prestarle atención. Ahora, yo quiero, yo quiero, excusa, yo quiero decir ahí que lo primero que tienen que hacer de las enfermeras es ponerse de acuerdo entre ellas. Porque ese mismo problema, yo escuché a otra, Saturria, diciendo que la mayoría de enfermeras estaban ganando ya hasta 40 mil pesos y que habían recibido pensiones, que se les estaba dando pensiones, muchísimos beneficios. No, no pueden afirmarlo porque se sabe que están pasando la decaída. Bueno, entonces tienen que ponerse de acuerdo. Y el déficit de personal es muy marcado en el tema del sector de enfermería, Roberto, porque no hay la cantidad de profesionales disponibles para cubrir los espacios que necesita cubrirse en el sector. Hay una realidad ahí que no podemos esconderla, que lo han estudiado, de que no tienen, no hay cómo nombrar el personal, porque tampoco hay la cantidad de profesionales. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, una gran razón para que esos 600 vagos sean sacados de la nómina, cuando se necesitan enfermeras en los hospitales, ¿cómo es posible tener 600 personas asignadas? Ya que tú hablas de los 600 vagos. Digo yo, yo prefiero que se nombren las 600 enfermeras. El problema es que uno entra en eso como en una especie de círculo vicioso, que a veces tiene razón o no, porque el asunto es, por ejemplo, el caso de los gremios. Los gremios muchos están mal, están mal, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo han venido estando mal? No, ahora, parece que fue ahora, que todos los problemas que tienen son... Está bien, hubo acepta que está mal y hay que hacer, pero no me escriban poner que es ahora que están mal. Pero olvídate si es ahora o después, es que ahora hay que resolverlo. Pero es que usted quiere ponerlo así. Es ahora que hay que resolverlo. Bueno, pero ahora... ¿Le tocó a quién? A Juan, a Pedro, ahora. Es que duró 20 años, no tenía razón de resolverlo. Lo que pasa es que yo prometí resolverlo y no he cumplido ni siquiera en el inicio. Bueno, pero lo que tenía en 20 lo prometieron también. Nosotros sigamos con esta politiquería. Claro, ese es el problema. Nunca vamos a tener un problema fundamental resuelto. Claro. Este país tiene desde su fundación y no tiene un solo problema fundamental resuelto. Un solo problema fundamental del país. No está resuelto. Pero es por esa manera. ¿Qué pasa con tu compañero, qué pasa con tu compañero, qué pasa con tu compañero, ¿qué pasa con tu compañero, qué pasa con tu compañero, qué pasa con tu compañero? Buenas tardes. Buenas tardes, grupo hermoso, precioso. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Ahora no se puede resolver nada porque eso viene desde atrás de 20 a 25 años. Ahora no se puede resolver nada. Sí, hay que resolverlo todo. No, 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 eso no es la interpretación. Porque al que le toca, le toca. Lo que no se puede exigir es que un problema de 20 años usted quiera que lo resuelvan en Bueno, pero yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú compras un vehículo viejo, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira porque yo digo que la política, mira porque yo digo que la política de mi país, aló, mira porque yo digo que la política de mi país narra a tener ella, porque ese problema, esos problemas que hay desde hace muchísimo tiempo, el político que está ahora en contra, dice que lo va a resolver, pero llega ahí y seguimos en lo mismo. Exacto, usted tiene razón, desde 1844. Buenas tardes. Responsables todos. Esa es la notificación. Salomón. Sí, señor. No, policía, no me entendí que el país duró dos años prácticamente cerrado. Sí, pero no hay excusa. No hay excusa para que el que está tenga que hacer lo que tiene que hacer. Buenas tardes. Y vamos a seguir con la pandemia. Buenas tardes. Esperen, las excusas van a seguir 20 años, porque como el TVD duró 20 años, la excusa es por 20 años que la van a tener. ¿Usted cree que si Carolina Mejía o algún incumbente de cualquier institución del gobierno o gobierno de cualquiera del síndico, lo acarrizo, identifica quién está trabajando y quién no está trabajando y le dio la gana de decirlo, mire, yo zapoteé, saqué esto de aquí porque no trabajan. Hay que comérselo vivo. Tienen que comérselo vivo. Al contrario. ¿Y qué pasó con los 700 que canceló el señor Hernández de educación? Lo canceló. Buenas tardes. No pasó nada. Buenas tardes. Yo no lo sé, pero lo canceló. Buenas tardes.